A zapa soy mandinga y no me digan negro que yo soy chocolate, sabroso y aceituna No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chata que baila bonito No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chata que baila bonito De Lumbanga el Chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche De Lumbanga el Chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche De Lundu, de Lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz De Lundu, de Lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz Zambos y mulatas, nacido allá en Utah, tienen la dulzura del mango rica fruta Yo quiero ver la torcita de la higuera, cuando ella salga la noche de San Juan A ver la luna, espero con anhelo, la hoguera está esperando que yo vaya para allá Eh, San Juan, rosita de la higuera Eh, San Juan, tumbando pa' la hoguera Eh, San Juan, rosita de la higuera Eh, San Juan, tumbando pa' la hoguera Si San Juanito lo quiere pa' este año, vamos a cantarle con toda devoción Con chocolate caliente y tambores, jugando a medianoche, entonando esta canción Si San Juanito lo quiere pa' este año, vamos a cantarle con toda devoción Con chocolate caliente y tambores, jugando a medianoche, entonando esta canción Eh, San Juan, rosita de la higuera Eh, San Juan, tumbando pa' la hoguera Eh, San Juan, rosita de la higuera Eh, San Juan, tumbando pa' la hoguera Tumbando pa' la hoguera Tumbando pa' la hoguera Echale candela a la noche de San Juan Vamos mi morena, te quiero ver bailar Echale candela a la noche de San Juan Vamos mi morena, te quiero ver bailar Echale candela a la noche de San Juan Vamos mi morena, te quiero ver bailar Echale candela a la noche de San Juan Vamos mi morena, te quiero ver bailar